de la avenida Tres Pasos Al Frente Tenía que ir a trabajar, fue a cargar diésel, tenía que ir a trabajar y cuando estaba pasando el micro, de ahí vino la mujer con velocidad de mente y vino y ¡plum! lo chocó, lo chocó y lo volcó, lo volcó y de ahí con el micro, para no irse al otro carril, al otro carril se vino y con dos ruedas, con dos ruedas vino y lo desvió, se volcó, se volcó. El conductor del micro quedó latimado, porque se fue al lado del pasajero, al lado del pasajero se fue y de ahí todo latimado, porque hace rato se lo vino la ambulancia y se lo llevó. Cerca de las 11 de la mañana otro accidente se registró en el cuarto anillo de la avenida Leonardo da Vinci, según testigos indicaron que el micro con exceso de velocidad impactó contra este motorizado del transporte público. Es un hecho de tránsito donde está en etapa investigativa con gente de tránsito, pero sí, a consecuencia de eso, hay tres personas heridas, dos menores y el conductor, los mismos han sido evacuados a la clínica Camilla. ¿Quién contra quién en los motorizados? Entre el micro con el autito blanco. ¿Y el pasajero, el micro? Está en proceso de investigación, eso ya en su debido momento se va a confirmar todo eso. ¿Y las personas heridas iban en el motorizado pequeño? Exactamente, las personas heridas son del vehículo pequeño del auto blanco, no así del micro, el conductor está estable. El conductor de este micro de la línea 113 fue conducido en calidad de arrestado con fines investigativos a la unidad operativa de tránsito.